En la noticia de hoy, a través de un video en redes sociales se pudo ver a dos presuntos elementos del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, quienes se identificaron como miembros del grupo Los Canos. Los individuos que aparecieron en la grabación portaban uniformes tipo militar, equipos de comunicación, gorras y portaban un chaleco con las siglas del también llamado Cártel de las Cuatro Letras. Uno de los individuos fue el que grabó y habló más ante la cámara. Además, ambos hombres portaban insignias con la imagen de lo que parece un felino y con el texto Zacatecas, Chito Cano y CJNG. Además, se identificaron individualmente como Cano 9 y Cano 10. Saludos a mi compa Tavera, bien pilas. Aquí andamos grupo Los Canos, el Cano 9 y el Cano 10. Se pudo escuchar en la grabación que fue compartida a través de Twitter durante el martes 29 de noviembre. Los hombres estaban emparados en medio de un terreno de tierra lleno de árboles durante el video con una duración de tan solo 189 segundos.